Se ha dicho esta semana. El 2012 es el peor año, bueno el peor año, el 2009, 10 y 11 no fueron buenos, el 9 fue el peor, el 12 es malo, el 13 será mejor que el 12 el año que viene y en el año 14 habrá crecimiento económico en España. Si fuera la primera vez que nos prometen algo así, pero no lo es. La UE, la OCDE, el BCE, la CE, el FMI y muchas siglas más se han equivocado una y otra vez en sus previsiones y en casa, digamos que en torno a finales del 2009, primer semestre del 2010 se produzca la recuperación. En casa nuestros adivinos también nos han demostrado que en el fondo nadie ha sabido nunca cuándo iba a terminar la crisis. Tanto se ha fallado que no se puede no dudar de los métodos con los que hemos estado previendo el futuro. La crisis financiera en dos meses debería de estar felicitada. Nuestra recuperación se irá produciendo progresivamente y de manera más intensa en 2010. Empieza la recuperación que ya ha empezado. Podríamos estar ante el principio del fin de la crisis. Pues yo creo que debemos señalar los brotes verdes que existen. Y os diré más. Estamos saliendo de la crisis. Que lo más duro de la crisis ha pasado ya. Que lo peor de la recesión económica ha pasado. Tenemos razones para lo esperado. Estamos viendo la luz al final del túnel de la crisis. Todavía no en torno. Pero la luz era el resplandor que despedían los iluminados. Una estirpe que falló. Y que pareció que había dado ejemplo con su inmolación pública de lo que no hay que hacer. Lo peor que se puede hacer en momentos como lo que estamos viviendo es engañar. Y aquí no vamos a engañar. Yo no voy a anunciar como otros en su día brotes verdes. Ya salimos, no hay crisis, aquí no pasa nada. No. Lo que pasa es que después llega uno a gobernar y... Y España va a estar donde todos queremos que esté. A la cabeza de Europa. Tenemos dos rayos de esperanza. Simplemente eviten ustedes si hay algo más que dos rayos de esperanza. Son los presupuestos que anuncian el final de esa recesión. Eso de Guindos y Montoro, que son los especialistas. Pero a esa fiesta de las previsiones también llegó ella. Vamos a salir más pronto que tarde de la crisis. La ministra que cuando hay que hacer vaticinios macroeconómicos le pregunta a sus fuentes. Concretamente a la Virgen del Rocío. Estoy muy emocionada porque no me esperaba. Aunque de la Virgen un capote siempre llega. Estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras. Esta aliada privilegiada y esta embajadora universal de Huelva que es la Virgen del Rocío. Y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. ¡Viva la Virgen del Rocío! Yo entiendo que estos son mensajes de políticos que no tienen absolutamente ninguna credibilidad cierta. Yo creo que hay un componente de tergiversación directa y de manipulación interesada. Yo no creo que se mintiera explícitamente cuando empezó la crisis. Yo creo que lo que pasa es que no se supo evaluar la realidad de la crisis. De acuerdo, los políticos no saben. ¿Pero qué pasa con los expertos de los grandes organismos internacionales? Estos son sus grandes fracasos mediados de 2008. El FMI prevé que España crecerá en condiciones. Un 1,8% en 2009. La Comisión Europea dice lo mismo. Y el BCE, casi. ¿Qué pasó? Que nos derrumbamos un 3,5%. Más de 5 puntos de diferencia. 5 con las previsiones. Nadie vio venir la crisis. Siguiente, verano de 2009. El FMI dice que caeremos 7 décimas en 2010. La Comisión Europea, que un punto. Y el BCE, que vamos a crecer un poquitín. No acierta nadie. Bajamos una décima. Estos datos que acaban de publicarse cierran un año 2010 en que se ha iniciado una etapa de recuperación de nuestra actividad productiva. 2011 les pilla optimistas. Y las tres referencias mundiales dicen que en 2012 España crecerá en torno al 1,5%. Pero hoy no tiene pinta. No ha terminado el año y ya han tenido que corregir. Nos encogeremos entre un punto y dos. Conclusión. La economía no es una ciencia exacta y en esta crisis estamos viendo que realmente los economistas aciertan fundamentalmente una vez que han transcurrido los hechos. No dejan de ser previsiones que se basan en una serie de hipótesis y que al final esas hipótesis pueden estar erradas. Y por lo tanto la deslegitimación de los organismos financieros internacionales, de los organismos europeos y de los gobiernos es cada vez mayor. Hoy los economistas ya han escarmentado. Y cuesta mucho arrancarles un augurio concreto. Vamos, que no se mojan. Lo intentamos con tres que están en primera línea de observación. Carlos Rodríguez Brown, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y liberal orgulloso. Tanto que nos recibe con una corbata con la efigie de Adam Smith. Le preguntamos a él por qué cuando estalló la crisis predijo que acabaría en 2010. Falló. ¿Por qué me equivoqué? Porque no preví el daño que iba a causar el sector público en esos años. Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica. Le han llamado a golero disfrazado de gurú, catastrofista, profeta del desastre e inconsciente. Le pasa desde que en 2007 predijo que esta sería la madre de todas las crisis. También afirmó que duraría al menos una década. Su apuesta no va mal. Mire, esta es una crisis sistémica, igual que lo fue la Gran Depresión de los años 30, igual como lo fue la crisis de 1873. Y Mónica Melle, profesora de Economía Financiera y una de las fundadoras de Economistas Frente a la Crisis. Les hacemos la pregunta. ¿Cuándo saldremos del agujero? Esto va a durar mucho, porque volver a tener, por ejemplo, los ingenieros, los investigadores, las personas que podrían precisamente mejorar esa competitividad y hacer que esa recuperación fuera posible, pues se están yendo. Y eso no se ha recuperado ya mañana. No sabemos lo que va a pasar. No me extrañaría que la economía se recuperara el año próximo. El gobierno lo está diciendo. Es posible que tenga razón. Si se cumplen las cosas como hasta ahora han ido, saldremos, pongámosle comillas, saldremos entre el 2020 y el 2023. Nadie dijo que todos los pronósticos fuesen a ser optimistas, pero el gobierno sí lo es. Acaba de decir que en 2014 estaremos creciendo. Nos hubiera gustado poder preguntarle por ello a alguien del Ministerio de Economía, pero como siempre que se lo ha pedido este programa, lo han rechazado. Así que le preguntamos al Ministro de Economía del país con mayor renta per cápita de América Latina, Chile. Esta es una crisis difícil de decir cuánto va a durar, porque creo que esta es una crisis, no es económica, es una crisis de liderazgo político, para mí. Creo que todos saben hace mucho tiempo lo que había que hacer, y creo que lo que faltó es el liderazgo político para tomar en muchos países las decisiones con sentido de oportunidad. No tiene mucho sentido hablar de cuándo saldremos de la crisis porque ha generado mucha frustración poner un marco temporal. Yo creo que lo importante es hablar de cómo saldremos de la crisis. Nunca jamás volveremos a lo de antes. Es decir, la situación aquella absolutamente excepcional que hemos vivido, que todo era posible porque había crédito para todo, se ha acabado y entiendo que no volverá nunca. Puede que hablemos de salida de la crisis, pero una salida de la crisis en la cual no hay creación de empleo, se han incrementado notablemente las desigualdades sociales y avanzamos hacia una situación en la cual conquistas sociales y derechos colectivos adquiridos durante décadas han pasado a ser historia. No.